En esta ocasión vamos a entrevistar a mí mismo y una de las preguntas es Cuénteme Jacqueline, ¿qué es lo que a usted le ha ayudado a tener confianza en usted mismo? Expláyese ¿Qué me ha ayudado a desarrollar confianza en mí mismo? Bueno, son varias cosas. Entre ellas la principal en mi vida es el plano espiritual, mi relación personal con mi Creador y mi Dios. Eso me ha ayudado, es fundamental en mi vida. ¿Por qué es fundamental para mí? Porque sé que no estoy sola, sé que cuento con su bendición y su aprobación todo el tiempo. Él bendice el hecho de que yo me esfuerzo por hacer las cosas que a él le agradan. Entonces, eso a quién no le va a dar confianza. Después de esto que es la base para mí en lo personal, puedo decir que algo que me ha ayudado a mí también es reconocer mis limitaciones, las cosas que yo puedo hacer, el tiempo en el que puedo hacer y también reconocer que el pasado tiene que seguir en el pasado. Tres pequeñas cosas más determinación. La determinación es fundamental. Vamos a desglosar esto. Bueno, una de las cosas sería reconocer mis limitaciones, ¿verdad? Si bien es cierto, quiero hacer muchas cosas y las puedo lograr, Dios mediante, pero quizás no en el mismo tiempo que otras personas. Entonces ahí tengo que reconocer mis limitaciones. Quizás mis circunstancias, quizás mi horario, quizás diferentes cosas en mi entorno, no va a permitirme desarrollar ciertas cosas a la misma rapidez o a la misma velocidad que otras personas. En eso, ¿qué? No pasa nada. Lo importante es que me esmere, que dé lo mejor de mí y que siga atrás la meta. Eso es lo importante. Pero otra cosa que me ha ayudado también es dejar el pasado atrás. Mucho de nosotros tiene que ver con nuestra infancia. Muchos de nosotros somos el resultado de lo que nos hicieron creer cuando éramos niños. Y puede ser que el caso de muchas personas que están viendo este video sea el caso mío también. Que cuando yo era niña no me dijeron mis padres o no inculcaron en mí el hecho de que yo desarrolle confianza. Y no estoy reclamando y yo amo mucho a mis padres. Pero el punto es de que analizar por qué ellos no inculcaron en mí ciertas cosas como un poco más de confianza, un poco más de autoestima. ¿Por qué? ¿Es porque ellos pensaban esto de mí o porque a ellos tampoco alguien les inculcó confianza o autoestima? Usualmente suele ser esto, de que los padres van educando a sus hijos como ellos fueron educados. Y entonces se sigue a un mismo patrón. ¿Verdad? Entonces no es algo que tiene que ver con que usted no puede. Es simplemente que sus padres dijeron o hicieron ciertas cosas porque a ellos también se las hicieron. Teniendo esto claro, se abre un montón de posibilidades, se abren muchas puertas y muchas ventanas a un montón de opciones. ¿Por qué? Porque entonces usted sí es capaz. Entonces usted empieza a desarrollar su capacidad de analizarse a usted mismo y de ver que usted puede hacer muchas cosas. De que si bien es cierto, tiempo y circunstancias difieren entre una y otra persona, pero es ok. Lo que importa es que usted se decide a hacer tal o cual cosa porque usted sabe que puede lograrlo. Entonces mucho está en lo que nosotros tenemos aquí en la cabeza, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos más profundos. ¿Estoy convencido de que puedo hacer tal o cual cosa? ¿O es que prefiero no salir de mi zona de confort y pensar lo que me dijeron mis padres que no puedo? O incluso a veces hasta lo que nos han dicho amistades o miembros de la familia cercanos. No deje que le paralicen las opiniones de otras personas porque usted puede, si usted desea, dar lo mejor de sí. Puede lograrlo, claro que sí, como muchos otros, claro que sí, pero la clave está en no compararnos en el asunto de que quiero ser como esta persona. Quiero llegar a ser más que esta persona. No, ahí está la clave. No se compare en ese sentido. Las comparaciones no son buenas, no son edificantes. Si usted hace una evaluación y usted dice, me gustaría, otras personas lo han logrado. No es con el ánimo de compararse usted a hacerse menos, ay pobre de mí, nunca lo voy a lograr. No, es con el ánimo de motivación, con el ánimo de que sí se puede. Es algo que los seres humanos podemos hacer. Muchas de las cosas también que nos limitan, aparte de lo que está aquí, pensando acerca de que no puedo, muchas de las cosas que nos limitan es pensar en la edad, que por cierta edad no podemos, que para los niños es más fácil. Por ejemplo, este asunto de la tecnología, he estado escuchando por muchos años el asunto de que los jóvenes y los niños pueden con la tecnología. Esto no es para adultos, no es para personas mayores. Mentira más grande que se ha visto desenmascarada ahora en la época de pandemia. Porque muchas personas realmente de edad avanzada han podido, con reuniones y con diferentes tipos de eventos, por Zoom, con el internet. Entonces, en realidad, esto no es cuestión de edad. La edad no nos limita. No, más bien la edad trae un abanico de posibilidades. Porque una persona, mientras más edad tiene, más experiencia tiene, más destrezas ha realizado y por ende es más hábil para ciertos tipos de trabajos o de situaciones. Entonces, no se limite al pensar eso. Seguimos. Trate de pensar de manera positiva. Eso es lo que me ha ayudado a mí. Yo estoy hablando como para usted, pero en realidad es lo que me ha ayudado a mí. Tratar de pensar en forma positiva. Es como cuando uno va en un camino y por aquí aparece un video de cuando mi esposo y yo fuimos un día a un lugar desconocido. Pero habíamos visto según los signs, los letreros, que había por ahí algo maravilloso que podíamos ir a ver, encontrar. Entonces, nosotros, con el objetivo en mente de que lo íbamos a encontrar, que ustedes van a ver en el video a la final de que se trataba, lo que encontramos es, con este objetivo en mente, íbamos caminando, siguiendo los senderos, siguiendo los senderos, pero tampoco enfocados tanto en el objetivo para no apreciar el entorno. Íbamos disfrutando de lo que se veía, íbamos disfrutando de los árboles, disfrutando de los senderos. Entonces, de eso se trata. Desarrolle confianza en usted, con metas ahead, con metas a más adelante, pero no se pierda de disfrutar el camino. Disfrute el camino mientras lo logra. Disfrute de los errores. Cometemos errores, claro que sí. Vamos a fallar, claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? Solo somos seres humanos, simples seres humanos que cometemos errores. Pero lo importante es no darnos por vencidos, seguir tras la meta hasta que de repente, ahí está, lo que estábamos buscando. Llegamos y qué satisfactorio. Qué hermosa satisfacción cuando uno dice, lo logré, lo disfruto, lo veo, lo tengo. Eso es algo que le puede ayudar entonces también, como me ha ayudado a mí, es cambiar el punto de vista a algo más positivo. Algo que me ha ayudado a mí también es dejar el pasado donde debe de estar. El pasado ya pasó, el tiempo no regresa y no hay ningún invento hasta la fecha, ningún invento humano que nos ponga en una cápsula y nos ponga otra vez en el tiempo para atrás. Eso no va a pasar, no va a suceder. Entonces si no hay una solución práctica en la que físicamente volvamos a la época de la vida en la que quisimos o hicimos ciertos errores o debimos de haber hecho algo mejor para que vamos a seguir atormentándonos con el pasado, dejemos el pasado donde estaba, no lo busquemos con locura porque en realidad ya está atrás. ¿Para qué? Vivamos el presente, que es lo único cierto que tenemos en la actualidad, es el presente. Porque incluso el futuro, lo que pase con nosotros mañana, después de mañana, no lo sabemos. Disfrutemos del presente y tratemos de hacer el mayor de nuestros esfuerzos por alcanzar la meta, en este caso desarrollar confianza en que sí podemos lograr tal o cual cosa. Acordémonos de las metas cumplidas, eso ayuda mucho a desarrollar confianza. Acordémonos de que en algún momento de nuestra vida dijimos quisiera hacer esto y a Dios gracias se realizó, lo logramos. Entonces ¿por qué no podemos ahora seguir con ese mismo patrón de pensamiento? ¿Verdad? Algo que me ha ayudado a mí también es cuando me miro al espejo y veo si algo tengo que cambiar, lo arreglo. Por ejemplo, ahora se viene a la cámara que algo de aquí el cabello está un poco levantado, eso mejor lo arreglo. El punto es de que si vemos que hay algo que cambiar en nosotros, pues sí, mirarse al espejo y decir, estoy sobrepeso, pero acostarse en el sofá y no hacer nada al respecto, ¿eso sería realmente una solución? No. La solución sería mirarnos al espejo y actuar, actuar en consecuencia a lo que se requiere. Si entonces me miro que estoy sobrepeso, pues buscar ayuda. A veces ayuda profesional, a veces no se trata de que no comas carbohidratos y azúcar, a veces no se trata solo de eso, se trata de buscar un nutricionista, ayuda profesional. Si es su caso, ¿por qué no hacerlo? Lo importante es llegar a la meta, ¿verdad? Si uno se ve al espejo y dice, wow, qué delgado que estoy, o wow, qué flácido que estoy, o qué, hacer ejercicios. Si uno se ve al espejo y dice, no me gusta este color de cabello, cambia el color de cabello. Si uno ve al espejo y dice, wow, qué viejo estoy, hay tantos tratamientos. De verdad que hoy en día hay muchos tratamientos para ayudarnos con esas arrugas y demás. Y no hay problema, el que lo quiere hacer lo hace y el que no, pues no lo haga. Tampoco se enoje con el que lo hizo. El punto está otra vez, ser positivos. Y también algo que me sirve a mí mucho también es mi ropa. Sí, mi ropa. Cuando yo tengo la ropa limpia, planchada, zapatos limpios, como debe de ser, me siento mucho más confianza de que estoy bien, de que puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Es, no sé, una cuestión psicológica quizás o una cuestión visual, pero ayuda. Entonces, si puede ayudarle esos tips, póngalos en práctica. Gracias por ver el video. No quiero hacerlo demasiado largo porque luego se torna aburrido. Pero comparto con ustedes lo que me ha ayudado a mí a desarrollar confianza. Básicamente también, antes de olvidarme, a ser disciplinados. También ayuda a desarrollar confianza. Tener una agenda para no estar a un momento y al otro sin saber qué hacer. Si puede, no necesita comprar una agenda carísima, costosísima. Incluso ahora en el celular, ¿verdad? Se puede descargar un app y usted puede ir poniendo según las horas y va a estar más organizado, mucho mejor. Y en cuestión laboral, nunca es tarde para aprender algo nuevo. No se dé por vencido. Si antes o ahora mismo no le gusta su trabajo y quiere cambiar algo diferente, algo mejor, aprenda una nueva profesión. Nunca es tarde para aprender una nueva profesión. Y de esto hablaremos en otros videos. Pero por el momento, para desarrollar confianza, hay una serie de pasos que se han hablado aquí. Los voy a poner aquí por números también. Y espero que hayan disfrutado de este video. Y si alguien le dice que usted no es capaz de esto o aquello, no entregué un debate. Simplemente demuéstralo con hechos. Que usted puede. Gracias por ver el video.